Esos ojitos soñadores Para poder robarte una sonrisa De facturas, cartas y oficios En el espejo pintas tu boquita Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa De facturas, cartas y oficios En el espejo pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa De facturas, cartas y oficios En el espejo pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Dile que ya me tienes Gracias por ver el video.